El festival comienza hace tres años, a partir de la ausencia de un espacio que articulara las temáticas de género con el arte, con la expresión cinematográfica. Así que bueno, pensamos un festival internacional de cine por la equidad de género y aquí estamos, desde el 2010 que comenzó el festival. La convocatoria la verdad que es muy interesante, llegan películas de todo el mundo, no solamente para mujeres sino para hombres también. La idea es incluir la perspectiva y la mirada masculina en las películas. Así que bueno, este es el tercer año del festival. Hay películas de todos lados, la verdad que hay de Suecia, de Venezuela, de Ecuador, de Argentina, de Palestina, de Irlanda. La propuesta es muy heterogénea y los directores hay... La verdad que el festival es justamente un espacio de circulación de producciones que no están dentro del circuito comercial. Así que la idea es justamente estimular a estos directores que no son muy conocidos, pero también hay directores como Paula Luque, Nekolá Gilavedra, directores argentinos que ya presentaron sus películas en otros festivales. Yo creo que es un momento más que propicio para el festival. Sí, el nuevo rol de la mujer en la política, las nuevas leyes, la ley de la identidad de género, del matrimonio igualitario, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Es todo un contexto y un escenario que da para poder sostener el festival y para poder multiplicar este tipo de propuestas. Gracias.